¿Qué es lo que se hace para apoyar a los legisladores en funciones? ¿Qué ha generado? Bueno, en razón de que el avance del país, el crecimiento económico, el crecimiento social, el crecimiento poblacional, así lo ha estado exigiendo. Ustedes recordarán que a inicios del sexenio del actual presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, se hicieron 11 reformas estructurales que obviamente impactaron en la modificación constitucional correspondiente. Pero estas modificaciones, repito, son dadas para que el avance del país no se detenga y estemos ajustándonos a las leyes, no solo locales, sino internacionales también.